Hola que tal colegas sean bienvenidos a su canal solucionado y pues bueno vamos a ver este pequeño truco que les voy a dar a través del programa Word Resulta que muchas veces nosotros queremos convertir archivos de PDF a Word y sean editables Entonces para que podamos editar este PDF tenemos que convertirlo a un documento Word Y ahí podemos editar, jugar con las letras, con los títulos o lo que querramos hacer Entonces lo primero que vamos a hacer es obviamente abrir nuestro Word Aquí tengo mi documento Word, creas un documento Word normal En este caso tengo creo que el 365 Miren aquí tengo el Office, esta es mi versión que es Microsoft Office Professional Plus 2019 Entonces pues esta es la versión, también puede servir con cualquier versión que tú tienes Lo primero que debemos de hacer es irnos aquí en el menú que dice Vista Aquí miren le damos clic ahí en Vista Luego le damos aquí en esta opción que nos aparece donde dice Esquema Le damos clic ahí en Esquema Ahora nos vamos en la otra opción que dice Mostrar Documento Le damos clic ahí en donde dice Mostrar Documento Aquí nos va a dar otras dos opciones en el cual nosotros vamos a darle clic para poder adjuntar o insertar nuestro documento a convertir En este caso sería un PDF Ahora pues le damos aquí en insertar nos vamos a nuestro disco o nuestro documento en el cual se aloja nuestro PDF que queremos convertir Pueden ser por ejemplo aquí una por ejemplo esta que tengo acá O yo en lo particular tengo archivados mis documentos de la escuela Aquí lo tengo, tengo por ejemplo una de flujo de fluidos que le vamos a dar ahí Y en este caso le voy a dar aquí en artículos y resumen Aquí tengo este por ejemplo el tercer artículo diseño de sistemas de tubería y cálculo de las bombas Como pueden ver aquí en la parte derecha aparece en grande que es lo que vamos a convertir Aquí tengo me aparecen unas imágenes dentro del PDF Todo que habla acerca de las bombas etcétera etcétera Entonces le vamos a dar tú ya que seleccionaste tu archivo PDF Le vas a dar en abrir ya seleccionado le das en abrir Aquí nos va a aparecer una leyenda en donde dice Word convertirá el PDF a un documento de Word editable Entonces esto puede tardar unos segundos o unos minutos Ahora sí ojo con esto que les voy a decir Tú debes de saber que tu archivo PDF sea un archivo digamos libre Que no sea por ejemplo en este caso Acabo de abrir este documento aquí dice archivo protegido Tú tienes que ver que ese archivo en PDF no diga archivo protegido como dice este En el caso que diga archivo protegido vamos a hacer un video Por eso también te invito a que comentes este video Y tú puedas ahí pedir de que por favor se haga el video para quitarle esta protección A los archivos PDF y yo pueda hacer un nuevo video y también se las pueda compartir En este caso hacemos la excepción pues puesto que el archivo PDF que seleccioné no está protegido Es un archivo PDF normal que circulaba por las redes y que en el cual yo descargué Y luego le damos después de que ya más o menos cargó un poquito Le damos clic aquí en donde dice aceptar Y luego dice el estilo título 2car existe un etc etc ahí lo leen ustedes Dice desea cambiar el nombre del estilo del subdocumento Le damos que sí a todo Ahí le damos que sí a todo Bueno te aparecerá de esta manera Luego lo que debemos de hacer es darle clic en cerrar vista esquema Y bueno aquí aparece así pero si vamos a la segunda Ok estaba en la última hoja perdón A veces se va en la primera hoja En este caso la primera hoja como pueden ver aquí Podemos corroborar que la primera hoja no tiene nada Pero a partir de la segunda ya empieza a existir lo que es el documento ya en Word Lo que podemos hacer es jalarlo Darle clic aquí al principio Ok Y le damos clic en suprimir y ya Ahí aparece desde el principio ya suprimimos esa primera hoja Y miren aquí está ya convertido Es claro que es editable Aquí miren ya puedo agregarle algunas letras Puedo seleccionar Puedo borrar Puedo copiar Incluso las imágenes que ya estaban pegadas a ese documento en PDF Las puedo agrandar Las puedo cortar Etcétera Etcétera Y pues bueno eso es lo más fácil Y espero les haya gustado este pequeño truco Este pequeño tip que les pude haber dado A través de el documento Word Convertir PDF a Word Y no se te olvide darle like al video Y suscríbete para más tips Para más trucos y consejos Saludos y bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!